Como una pesadilla. Así es la vida para don Antonio Lemus. Tiene 64 años de edad y lo ha perdido todo. Ahora necesita de personas de buen corazón para seguir viviendo dignamente. Veamos su historia. Una vez más, la fuerza de la naturaleza muestra su furia. En un abrir y cerrar de ojos, don Antonio Lemus perdió todo lo que por años con mucho esfuerzo había trabajado. Las intensas lluvias hicieron que el techo de su vivienda se desplomara totalmente mientras dormía. Los cuartones peneos ya están todos apodidos. Se cayeron todos. Y ahí se cayó toda la lámina encima. Y todas sus cosas se dañaron por completo. ¿Ya no puede usted vivir ahí? No, ya no puedo. Todo se despachó todo. Toda la lámina, toda la cocina, se despachó todo. Salí corriendo y cayó así. Y una pata cayó aquí. Salía aquí, allá cayó lo demás. Y no me cae encima en la cabeza. A sus 64 años, para él es la pérdida de su vida entera. Asegura que levantarse de esta dura situación es algo que no podrá hacerlo solo. La cocina y la mesita tengo allá. Todo eso. Lo demás se despacharon todo. Hasta debajo. Tenía un poco de jope. Un cajón se despachó todo. Yo necesito, con el presidente me puede ayudar, con la casita me precisa más. Todo eso. Y otros países me ayudan para la casita, para vivir bien. No tengo cómo hacer. ¿No tiene otro lugar usted donde vivir, don Antonio? No tengo. Ese paráctito me dejó mi abuelita. Este humilde señor no tiene a nadie de su familia que pueda ayudarle. Y sumado a esto, su avanzada edad ya le pasa factura. Yo tengo en manos, no me visitan, no me vienen ni a ver, ni una tortilla me está ahí. Yo no ducho, no como. Yo padecen de la pique. Un poco. El doctor especialista, el hospital Rosana, me ha presentado una planilla de hierro y zapatos para caminar bien. Para cualquier donación, usted puede comunicarse al número 77-64-4868 o buscarlo en el pasaje Cantizano de Mexicanos. Don Antonio espera personas de buen corazón le puedan ayudar a reconstruir su vivienda. Y si usted puede colaborarle con víveres, una cama y ropa, hágalo. Seguramente Dios y él se lo agradecerán. Con imágenes de José Escobar, Damaris Gómez, Noticias, Guatrovisión.